Hola mi gente, una vez más aquí en Tecnoinfo RD. En mi video anterior les estuve hablando de todas las filtraciones que se han venido sucediendo después del Mobile World Congress 2017 en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues ahora le toca al turno a la empresa Xiaomi, la cual ha anunciado oficialmente en su página y todas sus redes sociales que ya está trabajando en lo que será el nuevo Xiaomi Mi Mix 2. Todos recordamos con agrado el lanzamiento el año pasado del Xiaomi Mi Mix, el smartphone de la empresa Xiaomi que no tenía bitzeles, que causó sensación y dejó a todos los fabricantes queriendo hacer sus smartphones casi sin ningún marco, como hemos visto recientemente en el LG G6 y veremos también en el Galaxy S8 de Samsung, que está próximo a ser lanzado a finales de este mes. Bueno, pues ahora la misma empresa Xiaomi ha dado a conocer que ya está fabricando el Xiaomi Mi Mi 2 y según las primeras filtraciones, este será mucho mejor que el anterior. Según estas filtraciones, el Mi Mix 2 contará con un procesador Snapdragon 835 corriendo a 2.5 GHz y contará también con la GPU Adreno 540, con 128 GB de memoria interna expandible con microSD hasta 256 GB, con una pantalla AMOLED WQHD de 2.560 x 1.440 píxeles que según las filtraciones, cubrirá el 99% de la parte frontal del smartphone y cuyos sensores y lector de huellas dactilares estarán dentro de la pantalla. Funcionará con lo que la empresa Xiaomi ha llamado ultrasonico y ultratáctil, que será algo así como la pantalla de presión que usa el iPhone. Además, contará con una cámara delantera de 16 megapíxeles y una cámara principal con doble lente, uno de 12 megapíxeles y el otro de 16 megapíxeles que lograrán un efecto de desenfoque real. Además, el sensor de 12 megapíxeles será monocromático y junto al de 16 megapíxeles permitirá hacer un zoom real en nuestras fotografías. También permitirá grabar video hasta 4K y hacer un super slow motion y un timelab. Según la empresa Xiaomi, la tecnología de su nuevo smartphone, el Mi Mix 2, revolucionará todo el mercado de los smartphones. Bueno, la verdad es que estas filtraciones que han salido de lo que será el nuevo Xiaomi Mi Mix 2, el nuevo smartphone de gama alta de la empresa Xiaomi, me parece que son excelentes características de todo un gama alta y que Xiaomi no se están dando por las ramas. Vamos a ver si cuando salga este dispositivo, a final de año, por lo que se está empezando a ver, traerá todas estas especificaciones que la misma empresa ha dado a conocer en su página y diferentes redes sociales. Si esto termina siendo cierto, la verdad es que será un smartphone con una de las mejores experiencias de usuario que podremos tener y con las características de más elevado valor, ya que al ocupar su pantalla, el 99% de lo que es el frontal sería el primer smartphone que logra esto. Bueno, ya veremos si todo lo que se ha filtrado será real en este smartphone. La verdad es que si es así, va a estar entre los primeros en su categoría este año. Nada, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle un like y compártanlo en todas sus redes sociales. Además, síganos en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Y les invito a que si no se han suscrito a nuestro canal, se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video. Y recuerden visitar nuestro website www.tecnoinfo.rd.net Yo soy Moisés Aldívar para Tecnoinfo RD.